El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se cumple 4 años, allí estuvo el Vicepresidente de la Nación, también el titular de ANSES Diego Bocio, quien entre otras cuestiones se refirió de esta manera al fallo de la Corte Suprema de Justicia que justamente hace referencia a los reajustes jubilatorios. El acto se llevó a cabo al cumplirse el cuarto aniversario de la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Del encuentro participaron el legislador Erick Alcaño, el director ejecutivo del ANSES Diego Bocio y el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Políticas que eran y son aplaudidas por la boca de los opinólogos de la economía y de los sabios matutinos que nos comentan la realidad, entre comillas, cada una de las mañanas y que si siguiéramos lo que ellos piden, terminaríamos como en el año 2001. Por eso, ver a los trabajadores de ANSES, ver a los empresarios del sistema financiero, ver a quienes lideran esta verdadera recuperación del sistema de seguridad social, creo que es un momento para estar cada vez más comprometidos con el futuro. En contacto con la prensa, Bocio se refirió al tema de las causas judiciales. Las sentencias son fallos particulares, no fallos generales. La justicia no legisla, la justicia falla en términos particulares y nosotros estamos dando resolución a cada una de esas decisiones. Claramente tenemos que defendernos, somos una parte y como una parte efectivamente queremos dar cumplimiento a todas nuestras cuestiones de defensa porque queremos defender al Estado. El erario público, la responsabilidad de cuidar los recursos públicos, no solamente del Poder Ejecutivo y concretamente del ANSES, es de todos los poderes del Estado. Gracias.